La Brisa Tropical Impregna de la sal, el asado sensual, y quita saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, pisando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor que tu boca fresca, quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena, comparo solo con la gloria Yo quiero disfrutar el más dulce placer, pisando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer, pisando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al son de tu mirar, permíteme soñar en tu boquita El sabor que tu boca fresca, quiero llevar en la memoria El calor que te da la arena, comparo solo con la gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!